hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal estamos aquí con The Witcher 3 y vamos a hacer el contrato la bestia del bosque ya dije que ahora después de la misión secundaria que estuvimos haciendo iba a hacer pues eso los los contratos tres que tenemos para hacer que son más buenos de nuestro nivel y pues eso luego ya seguiremos con la trama principal del juego viaje rápido vamos a dirigirnos rápidamente hacia el norte que es donde tenemos la misión un sitio más cercano es este de aquí y a ver de qué tratará esta misión la verdad menú opciones pues configurar la mayoría tratatata tal vale no viene mi caballo que ahí está esto está lleno de de niebla no vamos a trabajar por aquí si es que se puede salta salta esto está lleno de no hay bandidos va por culo tú también va por culo también aquí está no sé voy a bajar no he indicado el talón de anuncios a todo el mundo ¿qué quieres? ¿qué quieres? escucha de la noticia ¿qué hay un problema? ¿cólo? bueno no tenemos problemas estamos en la caja de la caja de novia ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que con esto se les quitaba las Estaba de acuerdo como se les quitaba las Bueno Era una magia Que era para quitar los pinchos estos Pero la verdad es que ahora mismo no me acuerdo Medula del Cool La verdad he estado consiguiendo bastantes mutágenos Cosa que nos va a venir bastante bien Para luego Chetarlos un poco más A ver que tiene una cosa de personaje Vamos a ver un otro mutágeno Uno rojo Si mira tenemos uno Este es menor Menor Que diferencia hay entre este y este Vale que estos son los De los monstruos Verde menor Es que creo A ver en alquimia Se podía hacer un mutágeno de azul Por uno mejor ¿No? Vale ¿Y verde no se podía hacer? No Verde es que tenemos varios Pero claro Son de bichos Pero el azul nos vendría bien Le agrego bastante Y ahora aquí Podemos coger y meter el azul Siete Este Y este Es el Mutajero tal Lo voy a quitar Voy a poner este No Joder Verde cual es Tío Este aquí El rojo aquí Y no se si tenemos más Para meter Aunque no los usemos Tenemos puesto este Vamos a ponernos Hasta aquí Aunque no lo utilicemos Al menos algo es algo Y ahora Vamos a seguir Busco buscar pistas Clawed Clawed Nod Necrophages Fed here Footprints A survivor A survivor Either that Or the monsters A humanoid Look like Claw marks But here An arrow Shafts broken off Right at the skin Clawed And Nod Necrophages Fed here But all the Wombs They Inflicted Are Post Mortem No se que más Hay un rastro Ah si Mira aquí Pim 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 Acorda Al principio Que es que La vista del brujo Al final Mareaba Pero Una vez que te haces Un poco A como funciona Quiero mirar A poco A poco Tampoco Tampoco es que parezca un monstruo 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 Mareaba Bueno a ver que pasa Hostia. ¿Qué hacemos? Do what you will, I'm not about to get involved. ¿En serio? ¿Era solamente esto? Nuevo objeto recibido, caragueta, me han dado algo interesante. Bueno, estos tampoco están tan mal estos pantalones, hostias. Esta espada es buena, ¿no? Pues dale, ya tengo una espada mejor. Eh, pues ha servido la pena. Contrato. En serio, pero sí. O sea, al final no había monstruo. Le engañamos y decimos que sí que había, ¿o qué? Vale, ¿cómo llegamos hasta allí? Gua. Cruzamos el mar. Sí. Vamos a nadar. Que si no. Pues me esperaba lucha contra un monstruo y al final no eran más que personas, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que sí que voy a hacer es meditar, no voy a hacer que pase algo de camino. Que sí que haya algún monstruo o algo. Vamos a descansar una horita. Vale. Eh... Caballito, ven aquí. Sardinita. Ven aquí. Y pues vamos para allá. La verdad es que estos siempre están por el camino dando por saco. Salta. Ostras, no puede saltar por aquí. En este juego podrían haber puesto con los caballos un muro de ese estilo así que los podrían saltar fácilmente y no tengan que estar paranote y darle al botón de saltar porque la verdad es que es una pérdida de tiempo. Ostras, de verdad. Tiene para allá. A ver qué nos cuenta. Capitán. Ostras, Capitán. Están regresando, finalmente. ¿Has conseguido el espíritu? No hay espíritu en los bosques. Sólo Scoia-tel. Scoia-tel, ¿sí? Pensamos que nos cuidamos de esos vermin. Así que... ¿Has ganado ellos? Elves no son monstruos, así que no. Pero no voy a llorar si algo les ocurre. Claro que no voy a llorar. Como diría mi padre. No te da ninguna recompensa. No hiciste el trabajo. Pero aquí es el camino que te prometí. Para informar a las autoridades propias. Por favor. Vamos a hacer un rápido trabajo de ellos. Ah. Pues ya está, ¿no? ¿Qué quieres? El Flippante, ¿eh? Me gustaría que dijera que podríamos coger... Lo que pasa es que aquí está todo el mundo tosiendo, tío. Me gustaría que pudieras coger y avisar otra vez a los elfos y decirles... Oye que van a venir a por vosotros, ¿sabes? Pues bueno, me parece que vamos a dejar Aquí el episodio, ya que era un contrato Bastante corto, así que en el siguiente episodio Haremos otro contrato Y después de aquellos dos, pues seguiremos ya con la trama Principal del juego, hasta la próxima, chao